Bienvenidos a su canal de todo un poco, el canal que se tiene que hacer de todo tipo de vídeos y muchas gracias por visitarnos en este canal. Bueno pues hoy venimos con un vídeo de información en las cuales les vamos a mostrar lo diferente o la diferencia que hay entre un refrigerador convencional como es este que está aquí que es de la marca Agros, el cual pues es de la línea anterior y tenemos lo que es la nueva tecnología de las marcas Mave. Como podemos ver ahorita las compañías pues ya están haciendo lo que son cambios para poder mejorar lo que es el consumo energético y ese tipo de cosas. Este tiene lo que es pues un motor todavía, un compresor, el cual pues trabaja con lo que es el gas R134A que es un gas ya muy común, el cual que sustituyó a otros gases anteriormente. Bueno, este refrigerador está controlado por medio de lo que es alambres, termostatos y lo que son este pues lo que es el evaporador normal y todo eso que es frost en la parte de acá atrás y pues hace el corte por medio de lo que son pues los termostatos, ¿no? Lo cual es mecánico. ¿Cómo les podemos decir? Ahora vamos a ver. Bueno. Aquí tenemos lo que es un termostato, el cual pues ya no sirve y este viene controlado por esta parte de acá, la cual este termostato contiene lo que es un tubo capilar que por dentro contiene lo que es gas. Al momento de ser enfriado o calentado se expande o se contrae dependiendo de lo que son sus propiedades para poder así accionar lo que es un contacto que viene en la parte de acá atrás. A lo cual al momento de accionar pues manda a cortar o manda a encender lo que es nuestro compresor para poder así hacer que trabaje o que pare, ¿ok? Por medio de una parte mecánica. Este pues lógicamente que al momento de que llega la temperatura, ¿sí? Agarra y hace el corte, manda esto sin ningún problema, ¿ok? Bueno. Ese es de la parte de este tipo de refrigeradores, los cuales pues lógicamente que todavía los tienen todos los refrigeradores anteriores a este. Y ya la tecnología inverter, que ya también lo tienen ya hace como 3, 4 años en lo que son los refrigeradores, este, ¿cómo se llama? Pues Mave, Samsung, ya un poquito de más gama alta, ya tienen lo que son pues controles electrónicos. Vamos a suponer este refrigerador de la marca Mave, ¿sí? El cual es tecnología Home Energy Saver, multi ahorro energético. Este es de la marca Mave Ingenious, lo cual pues ya viene controlado pues por medio de lo que es una tarjeta, ¿no? Y usa lo que es el gas R600A, lo cual pues ya cambió a este tipo de gas, ¿no? Ok. Bueno, los gases, más adelante vamos a estar subiendo lo que es la diferencia de un gas a otro y es porque es más conveniente usar lo que es el R600A a lo que es el R600A en estos aspectos. Vamos a estar viendo más o menos lo que son las calidades del gas, las, ¿cómo se llama? Las eficiencias de uno y de otro para que ustedes vayan checando, ¿ok? Bueno, este refrigerador usa lo que es un motocompresor, ¿sí? Inverter, el cual pues ya nada más es controlado por lo que es una tarjeta lógica, la cual los tiene en la parte de atrás de lo que son nuestros refrigeradores. Al momento de que ellos mandan una señal, pues empieza a trabajar en bajas presiones, en bajas volúmenes y de repente dependiendo la cantidad de pues congelamiento que tenga, es como nosotros vamos a mandar la señal por medio de lo que es un sensor, los cuales continúe aquí adentro. Vamos a abrir nuestro refrigerador, el cual estamos reparando y estamos haciendo diagnósticos. Si ustedes, este, trabajan, quieren checar lo que son la refrigeración y para poder checar cuál es el problema de uno y de otro, ¿sí? Estos videos los vamos a estar subiendo en lo que es el canal de todo un poco 0.2, ahí hacemos diagnósticos y subimos los problemas que tiene uno y otro, ¿no? Este video ya, este, este refrigerador ya está, ya está trabajando bien, tenía el problema de que no cortaba y de que siempre estaba trabajando, ¿sí? Ya subimos lo que es el video en el otro canal, el cual pueden ir allá en el canal de todo un poco 0.2 y este es para poderles demostrar que ya estamos trabajando sobre estos refrigeradores y le estamos diciendo lo que son, cómo trabaja cada uno y la tecnología que uno tiene. Tecnología sencilla, lo cual es mecánica y tecnología digital, lo cual ya está controlada por lo que es medio de una tarjeta electrónica, ¿ok? Bueno, vamos a agarrar este. Nosotros tenemos lo que son los controles. Si nosotros tenemos lo que es el termostato mecánico, que es este que está acá, para poder controlar el encendido y el apagado al momento de llegar a lo que es una cierta temperatura, ya estos refrigeradores, pues, tienen lo que es este, estos elementos electrónicos para poder así determinar cuánta temperatura tiene. Aquí contamos con lo que son sensores, los cuales ya manejan, pues, ya ahorita, ya casi en la actualidad, hasta los carros y ya todo lo que es la tecnología inverter ya está manejado por sensores para poder así hacerlos controlar por medio digital, ¿no? Tenemos lo que es nuestra lámpara para ver adentro, lo cual ya también es de LED, ¿sí? Y lo que es el controlador, vamos a suponer que este, no vamos a suponer, es un controlador de temperatura. Ya usamos lo que es un potenciómetro para poder mandar la señal, ¿ok? Y aquí va conectada lo que es un arnés directamente a la tarjeta, la cual está allá atrás, para poder así manejar el control, o sea, el encendido y el apagado de lo que es el compresor que está allá atrás, ¿ok? Entonces, este termostato electrónico se asemeja a esta parte de aquí, que es esto de acá, ¿sí? Este es un tubo capilar, el cual tiene lo que es gas, ¿sí? Enfría o es, o como se llama, o se calienta, contrae y libera, ¿no? Este, esta parte de aquí es el sensor que tenemos aquí. Vamos a suponer que estas son las dos, ¿no? Y esta parte de acá, ¿sí? Que es el regulador para poder ver cuánta temperatura queremos, es este que está aquí, que es el potenciómetro digital, ¿sí? Para poder así regular la cantidad de aire frío que queremos que haga la nevera. ¿Ok? Bueno, esta va conectada acá abajo, ¿sí? Y aquí tiene lo que es su base abajo, para poder así hacer el control de lo que es la temperatura de aire frío. Acá arriba, pues ya tenemos el nuevo, este, ¿cómo se llama? Evaporador de la marca, pues, Mave. El cual ya tiene sus, este, ¿cómo se llama? Unos como serpentines. Vamos a checar esto rápidamente, para que vean. Fíjense nada más cómo viene este. Lo cual todavía es frost. Este todavía hace como que escarcha aquí. El de la tecnología más actual y todo eso, es como este tipo de refrigerador, el inverter, lo cual vamos a sacar más adelante para checar todo lo que contiene este refrigerador. Este ya contiene lo que es arriba y abajo, lo que son dos evaporadores independientes para enfriar la parte de abajo y la parte de arriba, con lo que es un, este, ¿cómo se llama? Una válvula de tres vías, así sucesivamente, ¿no? Vamos a estar checando ese video para que pueden, y para que lo conozcan bien lo que es ese refrigerador. ¿Ok? Bueno, aquí en este, pues, todavía sigue teniendo lo que es algo así como la tubería, el evaporador, y le ponen, le implementan lo que son esas como tipo, como tipo escarchitas. Bueno, como, sí, es como escarchas, ¿no? Como se asemejan a esas escarchitas de Navidad, ¿sí? Para que al momento de que esto enfríe, todo esto se torna de hielo, ¿sí? Al momento de empezar a trabajar, todo se torna de hielo, ¿sí? Y hace lo que es un enfriamiento más uniforme, ¿ok? Este es el ventilador, el cual está colocado acá. Al momento de encender, manda lo que es el ahí hacia abajo para poder así enfriar la parte de acá de este lado, ¿ok? Pasa por el sensor electrónico y lo que hace es mandar la señal directamente a la parte de acá atrás de nuestro refrigerador. Y este es nuestro control, ¿sí? El cual, pues, ya está registrando lo que son, pues, este, el sensor, el sensor de temperatura, el potenciómetro y todo eso está conectado aquí. Aquí tenemos conectado ya lo que es nuestra, este, conexión de carga. Este maneja lo que es el motor inverter y más aparte está manejando lo que es el, este, ¿cómo se llama? La resistencia de deshielo, ¿no? Entonces, esta tarjetita de aquí ya nos maneja casi todo lo de adentro y, pues, para poder así trabajarlo por completo, ¿no? Llega la temperatura, manda el corte, este, baja la temperatura, prende el compresor, el cual ya tenemos por acá de este lado, vamos a ver, para que vayan viendo. Y aquí está nuestro compresor. Aquí nuestras, eh, acá abajo esto ya lo incorpora lo que es, este, nuestra tubería de alta presión con un ventilador para hacer lo que es el enfriamiento, ¿sí? Y hacer todo lo que son sus conexiones de el capilar, lo que es el deshidratador, el compresor. Fíjense nada más cómo ya está el compresor y ya tiene para lo que es el R600A, ¿no? Entonces, ya son refrigeradores ya más actuales, los cuales, pues, ya más adelante, pues, me imagino que las compañías van a estar, pues, este, ya haciendo lo que es el cambio. Lo cual ya estuvimos investigando y, al parecer, pues, tenemos lo que es, pues, ya muchas ventajas con este gas R600A, el cual, pues, ya tiene sus, pues, sus añitos, ¿no? Unos dos, tres años en el mercado para estos refrigeradores, los cuales, pues, ya están trabajando de manera correcta. ¿Ok? Si quieren ver el diagnóstico de este refrigerador de la marca Mavic, que es Ingenius, ahí vamos a estar subiéndolo en el otro canal de todo un poco 0.2, ¿sí? Y también, pues, el diagnóstico de este y el arreglo de cómo se arregló. El refrigerador convencional, que todavía trabajan muy bien, ¿sí? Hacen sus hielos y todo. Y, pues, están congelando las cosas ya. No paraba, ahora sí ya para, ya están trabajando bien, para que así ya pueda trabajar de manera correcta, ¿no? Y espérense más adelante para sacar la información de cómo trabaja este refrigerador, qué tecnología tiene y todo eso, porque viene un poquito más complejo en tecnología, tiene más en esos aspectos, ¿ok? Y, pues, los convencionales de antes, Supermatic, que está acá, y el Samsung, ¿no?, de que todavía son los normalitos, ¿ok? Ok, amigos, pues, si quieren ver todo lo que es la información, diagnósticos, cómo trabajan uno por otro, y así sucesivamente, vamos a estar subiendo esos videos aquí, en este canal y en el otro. En el otro van a ser lo que es este, ¿cómo se llama?, diagnósticos y reparación de lo que hacemos aquí en el canal. Y en este canal va a estar aquí, este, pues, todo lo que es la información de cómo trabajan, qué es lo que tiene, más adelante vamos a ver cómo quitar las piezas para las amas de casa, para que hagan su mantenimiento, si es que ya tienen este refrigerador, pues, pueden hacer lo que es el mantenimiento, ya sea, este, pues, quitando lo que son las piezas de acá, para poderlas lavar y darles mantenimiento, una lavada y todo, y les vamos a enseñar a cómo, pues, desensamblar lo que es el refrigerador y volverlo a ensamblar para que así ustedes agarren y, pues, les den mantenimiento directamente a sus, pues, refrigeradores que ya tienen en casita, ¿ok? Y, bueno, pues, esto ha sido todo, espero que les haya gustado este video de refrigerador convencional y refrigerador con lo que es la tecnología inverter, ya controlada por lo que es, pues, tarjeta electrónica y, pues, ya más mecánico todavía, ¿no? Termostato, compresor, vámonos, este, ¿cómo se llama? Evaporador nada más, ventilador y vámonos, recio. Y este, pues, ya está más controlado por medio de tarjeta, ¿ok? Bueno, amigos, nos vemos para otro próximo video. Sin antes decirte, suscríbete a este canal, activa la campanita para que así tengamos llegar todo este tipo de videos de todo tipo de reparaciones, diagnósticos y cositas ahí. Si tienes alguna duda, pues, escríbenos aquí en este canal o en el otro para poderte contestar, ¿ok? Nos vemos para un próximo video. Bye, bye. Adiós.